...poder participar acá, porque me encontré mucha gente conocida, mis compañeros de tango de Avellaneda que están acá, mis profesores, yo estudié en la Escuela de Música de Lanús, y mis profesores que andan por acá, mis compañeros también que eran de la Escuela de Lanús, y la verdad que no sé qué otra localidad hay por acá, y la gente que me vino a ver también, muy buena onda, mi familia que siempre me apoya, y que están en todas. Así que seguimos con esto, vamos variando un poquito, a ver quién se baila esto y dice y suena de esta manera. Vamos, que le ganamos al frío, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Mucho humo, capaz de me estoy prendiendo fuego.